Un líder del sector LDN ubicado en la margen derecha del río Guatapurí exige a Fonbisocial la culminación del proyecto de vivienda de esta zona, el cual quedó inconcluso hace más de 14 años. En el 2010, por parte de Fonbisocial, se presentó un proyecto en Bogotá al Ministerio de Vivienda de 320 familias de la margen derecha del río Guatapurí, sector conocido ampliamente como zona de alto riesgo de la ciudad de Valledupar. Estas 320 familias fueron censadas en su momento, fueron certificadas para poder acceder a un proyecto de vivienda social, el cual se le brindaran las garantías para una casa digna a estas familias que dado a la forma inhumana, se puede decir que se vive en la margen derecha del río Guatapurí, donde no hay servicios de ninguna clase, donde se vive dentro de la porquería, del abandono, de la mafia, de la guerra, del tema social, de toda esa descomposición social que hay en esta vida y en este país, Colombia y en Valledupar. Entonces esas 320 familias fueron asignadas a este proyecto y hoy tenemos ya casi 14 años de estar esperando que se entregue ese proyecto. En 2010 se presentó, nos lo debían entregar en seis meses y hasta el momento, ya estamos en 2024, el proyecto sigue perdido. Se hizo una pequeña iniciación en la cual se le entregó a una parte de esas familias, algo así como 146 familias se le pudo entregar. Posterior a eso, se hizo una nueva intervención, se hicieron unas viviendas, las cuales no fueron terminadas en su totalidad, pero sí fueron invadidas por personas ajenas al proyecto. El municipio dejó caer este proyecto, manejado por Fonbisocial, por un arquitecto y quedó en abandono por dos años, de los cuales esos dos años fue una lucha incansable para nosotros como familias de que se hiciera el proyecto, de que se levantara para poder recibir a satisfacción una vivienda que hoy todos las necesitamos y luchamos por ella. Estamos en desigualdad porque somos personas pobres, vivimos en casitas de tabla, de madera, de barro, de cartón, en todo lo de plástico, de forma inhumana como se conoce vivir. Entonces, hoy que tenemos este proyecto, no ha habido forma posible de que ya casi con cuatro administraciones se pueda lograr que ese proyecto se renude, que haya un alcalde que tome conciencia de que no solamente se tiene que apoyar al rico, como lo estamos viendo en este momento en la ciudad de Valledupar, donde solamente se hablan de las familias de alta alcurnia, porque vemos cómo se defiende a espada las propiedades del mayor pimiento, exactamente para ser más abiertos al tema y que me entiendan. Se defienden las propiedades de las personas que tienen con qué pagar un abogado, con qué defender sus propiedades. Nosotros somos pobres, somos familias de escasos recursos. Este proyecto nace con familias desplazadas, con familias víctimas, con discapacitados, con vulnerables, o sea, todo un conjunto de familias que necesitan realmente del apoyo de un alcalde. Y vemos cómo van pasando los años y seguimos viviendo este problema, donde en el 2016 se coloca una tutela para favorecer a las 180 y pico de familias que quedan restando del proyecto y hasta el momento lleva nueve años de invasión ese proyecto y no ha habido forma posible que un alcalde nos tienda la mano, se ponga en los zapatos de nosotros como familia pobre, para garantizarnos que se nos entreguen esas viviendas dignas. Estamos viviendo mal porque si bien se le entregó a una parte de las familias, esas mismas familias hoy están viviendo mal. ¿Por qué? Porque tienen el barrio invadido completamente, sus áreas de cesión, sus espacios públicos, las viviendas que se alcanzaron a construir, está todo, todo invadido. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.